amplia. Entonces, recoger en un libro solo, que no sea muy extenso, toda esa historia, pues implica echarse unas cuantas horas. El trabajo de meter en ese libro para que la gente lo tome con cariño y lo lea y se entere de lo que es una hermandad y del trabajo que trae diariamente, ha sido un trabajo importante, que lo he hecho con muchísimo cariño por el amor que le tengo a la hermandad, el mismo amor que le tiene cualquier cofrade a su cofradía. Por eso, en el libro, yo procuro que cada lector se sienta el principal actor. Da igual que sea el prendimiento, como que sea la samanitana, la santa cena o el perdón. Me gustaría que cada lector viviera en primera persona lo que sucede en una hermandad de semana santa desde el principio. Esa es la idea del libro. Es una historia, digamos, novelada. Y hasta aquí puedo contar. Una historia novelada. Así es. Qué bonito. Pues no nos vamos a perder ni la presentación del próximo 25 de noviembre en la lonja, ni tampoco el libro, que lo leeremos muy gustosamente. ¿Qué otros actos importantes se van a desarrollar a lo largo de los próximos meses? Bueno, la verdad es que hemos madrugado. Ya en noviembre ya estamos corriendo. Y en diciembre lo que tenemos son actos propios de la hermandad del prendimiento de todos los años. Son concursos, los belenes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que vamos a pasar al próximo acto que tenemos de la hermandad en este 75 aniversario, que ya es en enero de 2018. El día 13 de enero, como sabemos, como se sabe, la Junta Mayor de Cofladiva va a presentar el cartel de la Semana Santa. Todavía no ha decidido, ni lo sabemos, ni los medios, ni nosotros, sabemos cuál va a ser la decisión de la Junta Mayor porque no olvidemos que la Santa Cena también cumple su 75 aniversario. Luego, ahora mismo, lo que sí está claro es que no va a ser un cartel compartido para las dos. No van a haber símbolos de las dos en ese cartel, sino va a ser o para una o para otra, el cartel anunciador. Como no lo sabemos todavía, lo que sí es cierto es que la Lonja de Orihuela el día 13 de enero se va a presentar, allí estaremos, y nosotros deseando que sea el prendimiento, evidentemente, claro. Después ya, el siguiente sábado, el 20 de enero, ese mismo cartel va a ser presentado en Fitur, en la Feria de Turismo de Madrid. Y el 27 de enero, la unión musical de Almoradí, con la cual estamos unidos muchísimo tiempo, nos va a dar un homenaje por nuestro 75 aniversario en Almoradí. El 27 de enero a las 8 de la tarde. Eso en cuanto al mes de enero. En febrero, el día 3 de febrero, en la Lonja, vamos a hacer una imposición de condecoraciones a todos aquellos hermanos que han cumplido ya 50 años, a los cuales tenemos que agradecerle, evidentemente, todos los esfuerzos que han hecho. ¿Cuántos son? Porque 50 años en una hermandad, bueno, me parece que es algo que hay que reconocer por todo lo alto. Sí. No me sé el número, pero sí andamos de entre 12 y 16. ¿12 y 16? Sí, sí, sí. Son duros, están ahí aguantando duramente. Eso va a ser en la Lonja, y además vamos a aprovechar ese momento para presentar la restauración de la viga del prendimiento. Esto vamos a explicarlo, porque mucha gente igual no sabe lo que es eso de la viga. Sí, el prendimiento, allá por el año 49, 50, había establecido su propia escolta romana a nuestro padre Jesús del prendimiento. Y entonces esa escolta se nombró de emperador a Luis Bonet, que es uno de los que inauguraron el prendimiento, y se decidió que había que montarlo a Luis Bonet en su papel de emperador en una cuádiga romana. La cuádiga se quedó en viga, nunca salió tirada por cuatro caballos, solamente por dos, un caballo negro y un caballo blanco, muy bonita. Viga es por eso, porque lleva dos caballos. Por lo que lleva dos caballos. Y bueno, pues sale en procesión por primera vez en 1950. Luego ya desapareció con el porcelazo tiempo, y ahora la hemos restaurado, la vamos a presentar en sociedad, y luego va a quedar en el museo. ¿No va a salir en procesión la viga? Pues, yo creo que no. Pero tampoco voy a decir que sí, y lo voy a dejar en el aire. Muy bien. Bien, eso va a ser el 3 de febrero. El viernes 9 de febrero va a haber la misa fundacional de la hermandad. Es el día más cercano que tenemos al 14 de febrero, que fue cuando la hermandad empezó a andar nuevamente. La misa la va a presidir el obispo de la diócesis, don Jesús, y es un homenaje a las monjas, evidentemente. Y se va a descubrir una placa que conmemora el 75 aniversario. Y además, en el exterior de la iglesia, vamos a poner un mosaico que va a quedar allí ya, expuesto para la eternidad, del Cristo del prendimiento, del tercio del titular. Es un mosaico espectacular y se va a ver desde la plaza de San Agustín. Luego, el día 10 de febrero, al día siguiente, se va a inaugurar una exposición en la Biblioteca María de Moliner de los rostros del prendimiento. Fotografías, principalmente. Son 20 imágenes que talló Federico Cuyut-Volera, todas cargadas de expresión y de sentimiento. No son figuras con cara de palo que sean más o menos la misma. A cada una le supo dar ese aire de expresión que estaba representando esa figura en ese momento. Con lo cual, nosotros presumimos de nuestros rostros. Va a ser ya de una exposición en la María Moliner. Y el día 17 de febrero, sábado a las 19, a las 7 de la tarde, habrá un concierto en el Teatro Circo, en el que se va a presentar la nueva composición que el general Paco Grau Vegara, general de Música Militares, está preparando como nueva marcha para nuestro padre Jesús en el paso del prendimiento. Yo creo que si hay que destacar alguno más, pero hemos hecho un recorrido bastante exhaustivo y lo importante es que conforme se acerquen las fechas, Enrique, iremos recordando los actos más cercanos en el tiempo. Vamos a hablar un poquito, antes de finalizar, de lo que es la hermandad en sí. Conocemos a la oración del huerto, el prendimiento, la negación de San Pedro, que son esos tres tronos que procesionan cada Semana Santa gracias a su hermandad. Pero hay algo que antes de arrancar me ha parecido muy bonito lo que me estaba diciendo sobre su libro y sobre la hermandad del prendimiento, incluso sobre la Semana Santa de Orihuela en general, que estábamos de acuerdo en que la Semana Santa Oriolana está pasando un momento dulce, está pasando un buen momento, desde su declaración como interés turístico internacional y por todo en general. Creo que la Semana Santa está pasando gracias al esfuerzo de todos los oriolanos. Y me decía, es que Alfonso, la Semana Santa de Orihuela, el prendimiento, no se entiende sin la familia, sin las familias de Orihuela. Porque si una persona de fuera se lo tuviera que explicar, ¿cómo se lo explicaría? Bueno, la familia es el soporte, por supuesto el soporte para toda nuestra vida, pero durante esa semana y todas las semanas anteriores que van transportando y que son las que preparan esa Semana Santa. La familia la tenemos nosotros como el eje principal de todo. Ellos son los que están soportando continuamente los esfuerzos, participan plenamente, las ausencias, el sufrimiento, el estrés, el ansia, las alegrías. Y la familia en Orihuela, en su Semana Santa, es fundamental. Todas las cofradías, hermandades y mayordomías tienen ese fundamento en esa familia. El libro, me está haciendo Alfonso adelantar demasiadas cosas, pero bueno, lo voy a decir, el libro es un homenaje a esas familias. A esas familias no ya del prendimiento, sino a esas familias de todas las cofradías, las mayordomías, que son las que soportan y nos animan y nos ayudan y nos acompañan durante todo el año para esta historia. Así es. Yo fíjese, comparto una reflexión con usted. La Semana Santa en cada ciudad, en cada zona se vive de una manera diferente. En Sevilla entendemos lo que es la Semana Santa, etcétera, etcétera. La Semana Santa castellana. Yo me quedaría con un titular aquí en Orihuela. La Semana Santa en Orihuela sirve para unir a las familias. Absolutamente. Durante la Semana Santa el pueblo de Orihuela, la comarca, perdón, no digo el pueblo de Orihuela, la comarca de la Vega Baja vive intensamente y durante mucho tiempo, ya estamos hablando de siglos, durante mucho tiempo todos vuelven a esta semana. Los estudiantes, todos aterrizan en esta semana. Y las familias. Y es raro encontrar a alguien por ahí viviendo fuera en Semana Santa y lo sufre profundamente. Yo tengo amigos por ahí que lo pasan muy mal. Es la semana más importante que tiene Orihuela, sin duda ninguna, porque además estamos hablando de las generaciones que nos han llevado hasta aquí. Nos han marcado las rutas que tenemos que seguir y nosotros estamos andando estas rutas. Si es que me voy a meter, Alfonso, en el libro. Y como nos quedamos sin tiempo yo, déjeme saludar a Rate Bas, nuestro compañero Rate Bas, cuya foto de la oración del huerto va a ser el cartel anunciador del prendimiento de esta Semana Santa tan importante del año 2018 en la que el prendimiento cumple su 75 aniversario. Rate Bas con esa foto del paso de la oración en el huerto. 75 años y la hermandad del prendimiento lo va a celebrar por todo lo alto. Enrique Rocamora pertenece a esa comisión. Un apunte antes de acabar, Enrique. Sí, es que es importante porque no termina él con la Semana Santa, 75 aniversario, y hemos de anunciarlo, que hay una exposición que se llama Fortes Infide, que es una exposición fuerte en la fe, que se va a hacer en el Museo Sacro, en el Museo Sdiocesano, y va a inaugurarse en abril y va a estar expuesta hasta el mes de septiembre. Con lo cual, vamos a tener objetos importantes, figuras, en el Museo del Arte Sacro a disposición de cualquiera. No se preocupe que repasaremos todos los actos conforme se acerquen. Enrique Rocamora, muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Muchas gracias a los ayuntos. Método. Procedimiento que se sigue para conseguir algo. Beneficio. Mejora que experimenta un comercio a través del método Impulsa de Caja Rural Central.